¡Suscríbete! Vamos a empezar a presentar. Comenzamos por ella, una comunicadora, actriz, bailarina y cantante que actualmente participa en esa otra bomba que es Fuego Sagrado y que puso toda la carne en el asador siendo Tucán en la máscara. ¿Quién? Una Paola Bianco. Continuamos con otra actriz comunicadora y emprendedora que actualmente está radicada en Punta del Este y volvió a los medios a través del streaming y la pantalla de la tele de vuelta para convertirse en choclo. ¿Quién? Una Andy Vila. Hola Andy. Ella es una cantante, comunicadora y actriz que viene desarrollando su carrera desde hace más de una década y hace pocos días lanzó un nuevo tema titulado La Ducha. Fue capitana de ese Titanic también que es Poneplay y en la cuarta edición de la máscara personificó a Muñeca de Terror. ¿Quién? Una Sole Ramírez. Hola Sole. Y concretamos el equipo con un músico nacido en Nueva York que forma parte de distintas bandas y es fundador bajista y vocalista de una de las imprescindibles del rock nacional como es Hereford y llegó también a las instancias decisivas de la máscara haciendo cono. ¿Quién? Un Frankie. ¡Llamparielo! Hola Frank. ¡Llamparielo! Por eso mantengo este estingado. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? Muy bien. Muy bien. Esa barba Frank es más larga. Es impresionante. Nada de ser raspónico. Ya está blanca. ¿Cómo hiciste para meter la barba y que no saliera? Porque la verdad... ¿La escafandra se llama? Porque yo te vi con casco. Yo me crucé con cono, pero estábamos de máscara. Claro. Yo quería sacar a ver porque estábamos de show. Bueno, si yo te crucé también... Creo que a vos te crucé también. Sí, creo que sí que nos cruzamos. Sí, yo las crucé a todos. Era todo un desafío, ¿no? Porque me ponían el coso, el casco y a veces aparecía alguna barba por abajo. Yo estaba tipo... Lo que me pasó... No, los tatuajes, los tatuajes, me decían. Sentí como que no estaba en el plan investigadora, ¿viste? Como que me cruzaba y disfrutaba también el no saber... Sí, el no querer saber. Como el no saber, ni siquiera que los demás no sepan quién era yo, también lo disfrutaba. Pero todos tuvieron problemas en realidad. Porque vos con Maxi para empezar tenías un problema de que él te conoce. Problemón. Pizarro, claro. Pero pasaron cosas muy interesantes con Maxi durante la grabación. Y también pasaron que los productores me dijeron, no te pongas un perfume. Porque tu perfume es característico, todos me conocen. Sobre todo Maxi. Claro. Y lo primero que dijo fue, no, 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 no es Paola Bianco. Si no le conocería el olor. ¿En serio? Pero que es un perro, ¿qué le pasa? Le pasó, le pasaron la temporada que estuvo Cacho, que lo sacó por el perfume también. Entonces estaban con terror los productores. Claro, claro. Bueno, pero te decía la producción que también cambies la forma de caminar para que la gente que te conoce generalmente no te saque ni siquiera caminando. A mí eso no me lo dijeron, a mí entraba. Bueno. No sé la verdad, Frankie. Vos estudiaste más para cumplir el sueño del Fata que para... Sí. Porque el Fata en todas las temporadas la arriesgaba, Frankie. Yo estaba con tu hermano en un asado y de repente me están a llevar mensajes, ¿viste? Mensajes, mensajes. ¿Y qué pasó? Frankie, sos vos, vos sos Tero. ¿Eh? ¿Qué? No, no juegas rugby, ¿viste? Esas cosas. ¿Tos Tero? Porque en la primera temporada había un persona que era Tero. Sí, sí, sí. El Fata dijo de entrada, es Frankie Lampariero. Y claro, me están a llevar mensajes por todos lados. ¿No era Cacho Vidalín, Tero, aparte? Creo que sí. Creo que no es eso. Puede ser. Qué increíble. Qué belleza. Qué divino. Yo a ustedes dos la saqué, saqué a Claudia y a Adrianita. Pero a vos no te saqué. No, tampoco. Es más, me parecía rarísimo que dijeras Frankie. Ni yo me saqué. No, Frank. Pero pará, a Sole, tu padre en la segunda vuelta ya te sacó. Sí. Mi papá me sacó, aparte, por un coro. Porque yo grabé la voz, el lead, la voz principal de la canción, que estaba bastante distorsionada. Y el coro que hice una armonía, una tercera, estaba bastante mi voz. Me sacó por ese coro. A mí, una de mis hijos, esos coros son tuyos. Me pasó lo mismo con Martina. ¿En serio? No me sacó por la voz porque estaba distorsionada, pero que esos coros son tuyos. Qué increíble. Soy mía. Sí, sí, sí. Fue increíble cómo la gente te saca, ¿no? A vos te sacaron abundante. También me sacaron casi enseguida. También me había pasado de otras temporadas que hayan dicho que era yo y no era. Entonces esa era como mi respuesta. Cuando me decían, es así, en todas las temporadas me dicen lo mismo. Era como tal. A vos te pasaba vida. A mí me pasó con Gonzalo que mi voz es quebrada. Y el segundo tema que canté fue el de Green Day, que lo cantaría quebrado yo. Y lo canté todo. Claro. Todo limpito. No, clarito. Todo así, chiquito. Igual mi hermano ahí sospechó. Dijo, sos vos. Qué divertido. Increíble. Lo que pasando a Raya, me parece que con todos los que hablamos es muy divertido formar parte de la máscara. Porque es más, es mucho más de lo que sale al aire y está buenísimo. Por eso es un programa líder. Volver a jugar, de verdad. Lo que pasa detrás. Lo que pasa detrás. Lo que pasa cuando te tenés que subir a la camioneta, inventar. Bueno, tenés que tener un cómplice. En mi caso era Álvaro, mi compañero, mi pareja. Tenía que ir a buscar a las chiquines al liceo, a la escuela. Todo. No, mamá está grabando un jingle, cualquier cosa. Decía porque es muy divertido. Muy divertido. Y después inventar lo que hiciste durante todo ese día. Porque de verdad que estábamos. Claro. Total. Mucho. Lo bueno es que digoras. Paola, aparte, ¿sale de la máscara para entrar derecho a la parrilla de frente de mano con juegos sagrados? Pero es como, yo creo... Te falta ver el telemundo. No. Yo creo que me están haciendo esto, las autoridades del canal me están haciendo a propósito porque saben que yo detesto competir. ¿En serio? Claro. Para mí es... Yo te decía murguera, competidora, enfermiza, todo. Pero ¿por qué no salgo en murga yo? ¿Para no perder? Para no competir. Claro, me dijo la psicóloga que en realidad no es que no me guste competir. No me gusta perder. A mí me traumó la psicóloga. Pero no me gusta nada competir. Y bueno, y este año estoy en dos realistas. Ayer me fue muy bien, así que... Bueno, para trabajarlo será. Sí, lo tengo que trabajar. Excelente. Bueno, vamos a ver preferencias, gusto de los invitados en El gusto es mío. Son preguntas que tienen algún dato atrás. Por si no la dicen, yo les voy a caer de frente y mano. Bueno, ¿qué malas decisiones han tomado en la vida laboral, personal? Porque hay varias. Por ejemplo, en tu caso, Frankie, separarse. Tenemos dos músicos con separaciones de bandas pesadas. Mala tuya, Hereford. En tu caso, Frankie, fuiste vos un poco que quiso poner distancia en un momento después de casi 20 años. Sí, yo no me arrepiento. O sea, la mala decisión no fue separarnos o separarme en este caso, sino que la forma en que yo hago todo el posteo, que hago un posteo en Facebook horrible, una cosa así, todo re enojado, con la vida. Y hago un posteo horrible, diciendo que me voy de la banda, y por ende la banda se separa, estaba todo tomado. Y eso sí, eso es una cosa que fue una mala decisión para mí. Pero el tiempo después te va. Pero la podiste revertir también. Sí, totalmente. Pero en el momento era lo que yo también necesitaba de repente decir. Claro. Pero la vuelta estuvo bien. La vuelta estuvo espectacular. Impresionante. Maravilloso. Claro. Muchos capaz pensaron que era una vuelta puntual, pero no, han seguido y siguen. Tocando, discos. Seguimos, seguimos. Bueno, ahora van a estar en octubre. Vamos a estar en sitio ahora en octubre, así que sí. Claro. Un par de temas también. Claro. Y con Mala Tuya, era una necesidad también personal. Sí, sí. No lo siento como una mala decisión. Aparte, fue el momento de pandemia, como que ya veníamos de un proceso como banda, que ya se había ido uno, se había ido otro. Y para mí fue una decisión necesaria. Quizás, pensando un poco en el proceso de Mala Tuya en los últimos tiempos, no sé si llamarlo Mala Decisión, pero empezamos a querer como hacer una búsqueda de explorar otras cosas y fuimos perdiendo por ahí un poco la esencia de cómo arrancamos. Y se perdió un poco, viste, lo que hacía Mala Tuya al comienzo, quizás. Eso podría decir como que, bueno, traicionamos un poco el espíritu. Pero, bueno, es el proceso de que todo se va transformando y todo tiene ciclos. ¿Está bueno ser solista? Que uno supone que tenés que ocuparte de muchas más cosas que estar en un grupo. De muchas más cosas. ¿Está bueno igual? Está bueno, está bueno porque, bueno, es el desafío de ser uno, ¿no? Como que uno va a hablar de, saqué una canción y hablas de voz. Se pone todo más personal. En el caso de una banda siempre como que hablas representando un grupo y portás la voz y hablas un poco por todos. Entonces, es otra experiencia. Sí, para mí es lo que quería y lo que necesitaba, pero es un trabajo. Claro, el trabajo que se divide entre 10 personas recae todo. Lo parás de pecho, claro. Tomar decisiones. A mí me cuesta muchísimo tomar decisiones y como correr riesgo y el miedo a equivocarme. Claro, además las decisiones son tuyas, son para vos y para tú que arreglas solito. Claro, total, total. Cuando tenés una banda, tomás decisiones y consultás con la banda y decís vos, ¿qué les parece esto? Hagamos esto, hagamos esto, otro. Pero cuando es uno solo... Sí, y los errores se dividen también un poco en equipo, uno consulta. Sí, pero los goles son tuyos también. Los goles, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, es parte de crecer y de... Vale la pena. Recién estaba mirando las imágenes de Mala Tuya, ¿no? Cómo pasa el tiempo y qué lindos también son las decisiones y los cambios, ¿no? A dónde te van llevando. Y son fundamentales también, ¿no? Lo que pasa es que en el momento a veces no lo ves. Claro. Porque cuando estás pasando por un proceso que te duele, por más que te digan, después viene lo mejor y ya viene lo mejor, ¿a qué hora más o menos? No, no, no lo ves, nunca lo ves. No lo ves, no lo ves. Con esas cosas, porque quieras o no, en el caso, ¿cuántos años tuviste con Mala Tuya? Y sí, ocho, nueve. Pero ocho, nueve, que además en una edad... Y este año con Hereford y de repente de un día para otro, separarse, está, al principio parecía una buena idea. Y eran muy chicos. Después empezás, ¿viste? Claro. Bueno, Andy, en tu caso no sé si fue mala decisión, pero irse jovencita, tres años se estuviera a Buenos Aires. No, para mí fue una gran decisión, pero sí, fue súper sacrificado. ¿Valió la pena? Sí, recontra, valió la pena. Me acuerdo que fue un año que estaba decidida a darlo todo por la actuación. Fue una de las decisiones también mías, también de mi futuro. Y di la prueba en el EMAD y no quedé. Y dije, pa, si no quedé es porque tiene que haber algo mejor para mí. Esa era como mi actitud, estaba con toda. Tiene que ser este año que empiece mi formación. Yo quería realmente... Siempre estudié teatro desde muy chiquita, pero quería hacer una formación más como... Solvente. De una carrera, ¿no? Y había hecho unos workshops en Buenos Aires, entonces, nada, había conocido una escuela que me había encantado y, bueno, y ahí fui. Y fue muy sacrificado porque, en realidad, era como para mí tomarme un ómnibus, ¿no? Yo me tomaba el buquebus, iba a la clase y volvía. O sea, literal. No, volvía al centro, claro. Ah, para, para, para. No, no. ¿El mismo día? El mismo día. Qué locura. Qué locura. Increíble. Era una locura. Bueno, pero no tenías a tu bebé. No, obviamente, tenía 22 años. Y... Bien, volvía rápido para no conseguir dragón allá porque se nos picaba. Y, además, con todo el dinero que yo ganaba mío en publicidad, yo lo invertía todo en... Claro. No, este, en... En buquebus. Bueno, para... Y cruzaba, volvía y así estuve un año. Después, el segundo año, ya me quedé allá y, en realidad, cruzaba para este lado para hacer todas las cosas de televisión que hacía, pero era una vez por semana y, bueno, y así... Claro. Y volvía, pero sin sacrificio no hay nada, ¿no? No vale, claro. Bueno, atención con esta. La dejé un poco para el final, por mínima malicia, que es que una mala decisión. Tal vez no. Capaz que fue buena, seguramente. Pero esta es hermosa que encontramos porque... Casting de noteras para Maxi. Ah, claro. Sí, Maxi. Y lleva una chiquilina a probarse y dice, no, no, no quedas. No tiene mucha talento. Le llamamos más adelante, ponele. Le hicimos el gran favor de la vida. Y a partir de ahí, ella también se va a Buenos Aires. Ella se va a Buenos Aires, que no es fácil. Yo tuve posibilidades de ir a Buenos Aires. Nosotros con Maxi viajábamos todo el tiempo a Buenos Aires a hacer las notas que no llegaban acá. Ricky Martin, hasta allá en Club Van Damme. Íbamos allá a hacer las notas. Y entonces estábamos dentro de Telefe, de Canal 13. Y estaban... Los castings los tenías ahí, ¿viste? O estar con directores y decían, me venís bárbaro, pero en Popovich ni loca. Hay que tener ovarios bien puestos para decir, dejo todo y arranco de cero. Y a esta chica, que después creo que le fue bien, le hicimos un gran favor porque dijimos, no, no, no rinde. Estamos hablando de Natalia Oreiro, ¿verdad? Es hermoso. Creo que nos tendría que prender velitas, porque imagínate si hubiera quedado acá. Porque Maxi, además estuvo 11 años, o sea que nos fue bien. Nosotros éramos... Claro, ese no, al parecer, es lo que le empuja a ese a Buenos Aires. Claro. Como el no en la mad. Bueno. Parece increíble. Mirá, todas las malas decisiones, en el fondo... Son buenas. Son buenas. Porque todo es por algo. Sí, esperemos que sea para bien. Yo estoy esperando todo. Siempre depende de cómo te lo tomás, ¿no? Pero vos, a veces... No quedan en la mad. Pero a veces una decisión que uno lo hace sufrir, o que dice, pa, ¿por qué me pasó esto? Y si vos te tomás eso como algo que te puede llegar a impulsar para otra cosa y tomar otras decisiones... Pero por eso, vos lo que dijiste, no quedar en la de más, te podrías haber entrado, no sé, en un bajón. Claro, como creer que no tenés talento, que no es para vos, y quedar ahí. Exacto. Tuviste bárbara. Bien. Otra. ¿Qué creen que nos sorprendería enterarnos de ustedes? Algún dato. Hay una buena, por ejemplo, Frankie, que lo han confundido con un nochero. Pero reiteradas ocasiones, puede ser. Con un nochero. Uno de los nocheros. Además, fue en una misma semana. La misma semana. Fue en una misma semana. Estábamos... ¿Se lo creyó? Estábamos tocando con... En esa época con Hereford tocábamos mucho cumpleaños del 15. También sacó la corona del rey. Con la corona del rey estábamos... Era increíble. Le tomábamos cada dos semanas cumpleaños del 15. Y además... Divino. La factura va bien. Estaba bueno. Y nos tocó un cumpleaños del 15 en el Radisson. Y si pudimos hacerle la prueba de sonido. Y cuando salimos caminando, yo estoy con un saco largo, no sé qué. Pelos suelto. Y estoy hablando con... Estaba con el solinista, el stage, hablando. Con el Rodri, con el batero. Y entro a bajar la escalera de Radisson, viste, de ir a la calle, ¿no? Y veo un... Estos que son boina negra, los policías, no sé qué grupo es, grupo Pado, grupo algo. Que me mira y me dice, este tipo me va a matar, me está mirando pesado. Y de repente habla con un chofer de Transhotel, me mira a los dos y hace... Y ahí está. Me reconoció. Es horrible. Y se me acerca y me dice, lo quiero felicitar, mi esposa es fanática de ustedes. Bueno, muchas gracias. Los nocheros, ¿no? Me dice el tipo. No. Obviamente... Y hay que seguir para adelante. Y los demás... No, yo ahí dije, no, amigo, Jerez. Oh, no, perdón, disculpe. Y los demás, obviamente. Y al otro fin de semana nos vamos a tocar a Chile con Jerez, y era el aeropuerto viejo todavía. Era en transición estaba todavía, era un pasaje raro. Y cuando pasan, pasa el sonista, pasan los stage, pasan los Jerez, porque el último voy a pasar yo, la tipa me agarra la cédula, me mira y me dice, usted es conocido, ¿no? Sí, los nocheros, ¿no? No. Pero, ¿qué? Es una cédula uruguaya, les digo. Los nocheros son argentinos. Y quedó así la tipa. Obviamente los demás escucharon, me tuvieron alquilado, no sé. Medio año. Voy a comerte el corazón. Me veían y me cantaban los Jerez. Claro, ¿cuál de estas barajas sería el capaz que estaba ahí primero, no? Creo que capaz que... ¡Eso es! ¡Claro, obvio! ¡Ah, caliente el pibe! ¡Cranqui! ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza! Las canas te las dejas así canosas para no pararse hasta el nocheroso. Es la idea. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Hablando de malas... No sé si esto tiene que ver con una sorpresa, pero... ¿Cómo fue recuperar un celular en México perdido en viaje, que es una epopeya también? Aparte fue hace muy poquito. Reciente, ¿eh? Sí, nos fuimos de viaje, de vacaciones a México con mi pareja, mi hija y una pareja de amigos. Y en el vuelo hicimos escala en Lima y en la escala justo no llegamos al siguiente avión porque se retrasó un poco todo y nos tuvimos que quedar esa noche en Lima y salir al otro día. Entonces, bueno, está entre todo, viste, el tema cuando te tenés que quedar y hacer la fila para ir a ver a qué hotel vamos, bla, bla, bla. Llegamos al hotel después de un viaje largo con la bebé, bueno, toda... Con millones de bolsos. Llegamos al hotel, habitación, yo me había quedado sin batería desde que había salido, entonces no estaba con el celular en la mano. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Sacamos todo adentro de las maletas de los bolsos, no aparecía el celular. Imagínense. Y aparte pagado. No, y yo tenía el celular para trabajar todas las vacaciones, o sea, yo trabajo con el celular todo el tiempo, de hecho, me pagaba las vacaciones mi celular. El viaje se pagaba con el celular. O sea, ¿qué hacías en el celular? Bueno, y además fuera del país, lo grave es que si no está mi celular, ¿cómo recupero el chip, mi número? O sea, era todo muy complicado. O sea, yo arrancaba las vacaciones sin el celular y al volver, después de dos semanas o tres semanas, sin el celular... Capaz que hasta tenías los pasajes ahí. No, no, o sea, era realmente un drama. Entonces, bueno, ¿dónde está? No sé de qué. Vamos a preguntar en el hotel, porque habíamos comido algo, no sé qué. No está en el hotel, no está en ningún lado. Llamo al de la camioneta que nos trasladó. ¿Tienen ataques? No está, no está en la camioneta. Justo estaba de vuelta en el aeropuerto para buscar a otros pasajeros. Por favor, podés ir a donde nosotros estábamos, no sé qué, no sé cuánto, a ver si está ahí el celular. El celular no está. Bueno, le digo, Emi, yo, mi pareja, yo me voy a tomar un taxi hasta el aeropuerto de vuelta, muerta, cansada, ¿no? Pero, nada, voy a ir a ver las cámaras, no sé, a ver que alguien me ayude a buscar el celular. Yo no podía perder el celular. Bueno, allá fuimos los tres de vuelta, porque no quería que vaya sola. Claro, va a haberte sola el día de noche. Sin teléfono, claro. Fuimos los tres de vuelta, no sé qué, al aeropuerto, pedimos las cámaras, no apareció el celular. Hablamos con los del avión, la empresa del avión, se fijaron en el avión, no estaba el celular. Ni cámaras del aeropuerto, ni en el avión. Yo estaba desbastada, volvimos al hotel y nos acostamos a dormir, drama, al otro día, nada, recuperé la dignidad y dije, bueno. Hay que subir y de vuelta al aeropuerto. Estoy sin el celular, nos vamos al aeropuerto y veo si me compro otro celular y veo la forma, no sé, tenía laburo por subir, cosas grabadas, era un desastre. Entonces, hacemos check-in para volver al otro día, para volver, no, para viajar a México. Check-in, no sé qué, bueno, subimos, Emi averiguando unas cosas de los lugares nuevos, capaz que se puede recuperar el número, llamando a Ancel también, a ver qué se podía hacer. Bueno, entonces cuando subimos del check-in, ah, para antes, yendo al aeropuerto, le pregunto al chofer, esto es clave para mí. Entonces le pregunto, mire lo que me pasó, le digo, perdí el celular. Quería hablarla, mujer. Le digo, drama, ¿usted tiene algún, no sé, ángel, algún santo que se le pida acá en Perú? Porque yo ya lo perdí, pero para mí es muy importante recuperarlo. Y me dijo, mirá, nosotros generalmente le pedimos a San Cono, o sea, un expedito. Y entonces estuve todo el viaje pidiéndole a los dos santos de que aparezca, en ese plan no iba a aparecer, claramente ya está, en el avión no está, en las cámaras del aeropuerto no está. Bueno, está, check-in, subimos, ahora sí retomo el cuento. Y mientras estábamos yendo al avión que nos íbamos a tomar a México, veo, sí, la puerta de embarque, veo una puerta que había un cartelito que decía, el nombre de la empresa de vuelo. Y le digo a Emi, yo voy a tocar la puerta acá, ¿me aguantás un segundo? Sí, dale, perdido por perdido. Toc, toc, toc. Nadie, no me atiende nadie. Me doy mea vuelta, voy a arrancar, lo estoy haciendo muy dramático, ¿no? Pero bueno, me doy, sale un señor al ratito cuando yo estoy arrancando, ah, disculpe, no sé qué, yo tengo algo perdido, no sé qué, usted me puede averiguar por última instancia, o no sé qué. A ver, déjeme no sé qué, entre conmigo, se fija en una computadora y me dice, ¿cuál era el vuelo? Para dejar hecha la denuncia, al menos, ¿no? Qué objeto perdido. Y definitivamente el señor me dice, espera un momento que ya vengo. Ah. Se va y vuelve con mi, era una carterita blanca, envuelta en un film. Adentro del film estaban dos celulares, que son con los que yo trabajo, y un billete que tenía adentro, inmaculado todo. Y no salió, no pidió cometa, nada, es insólito. Vos no me preguntes, este, cómo apareció esa cartera, pero recuperé el celular y fui muy feliz en mi vacación. Así que fue San Cono, ¿y cuál era el otro? Están expeditos. Están expeditos, anotados. Anote, yo no. De nada, San Cono, de nada. De nada. Yo creo en esas cosas, ¿no? Yo creo en todo. Bueno, a partir de esto, creo, claro. Yo creo en todo, con todo mi fuerte. Ahora sí. Sé que hay cosas más importantes que pedir a los santos, ¿no? Igual que se conoce tu cumplión de cilet. Estaba desesperada. Abriste el film con la uña, así, como si con una gilet, claro. ¿Qué pareció? Qué hermoso el cuento. Bueno, ¿algo que nos sorprendería de enterarnos de ustedes? No sé, grafiti en las paredes o... Ah, no, grafiti no, pero yo tengo un... Perdón. No, no sé. Lo dijiste, supongo que lo habrás dicho. No sé si lo dijiste por alguien más que tenga grafitiado. No, por esa habitación, tipo chorro. Pero en casa tengo lo que vendría a ser el recibidor, que es muy grande lo que pasa. Que ahí estaba, en un momento estuvo la mesa de comedor, que en realidad después te das cuenta que no se usa. Porque en realidad en la cocina tenemos comedor también, o en el living. Y en la pandemia me puse a... Primero, me falta una ficha de Hereford, si me querés recalar, si tenés al uno. 100 pesos. No, no, tranquilo. Yo quiero contar algo que me supieran de mí, iba a contar lo nuestro, ahora no cuento nada. Amigos 300. 300. No, y vos sabés que me puse a pegar y la verdad es que se llama Arte Vivo en realidad, porque siempre voy pegando algo nuevo, algún folleto. He arrancado, arrancado no, viste cuando están medios caídos, así en Buenos Aires. Por ejemplo, a mí me encanta Capusoto. Y vamos caminando por la calle, por Palermo, y había caído, pero sí un coso que dice Diego Capusoto. Lo arranqué, lo puse, obviamente. Esta es la mía. Tapas de discos, y la verdad que me encanta, y es como, han firmado artistas, y todo el mundo que entra se queda como mirando a ver. Son como grafitis, pero... Es un collage. Es un collage. Es un collage buenísimo. Está bueno, sí. ¿Sole, algo? Yo, no, es una, por ejemplo, soy muy de los perfumes, soy muy fanática, tengo varios, y siempre me pongo, o sea, me pongo todo el tiempo, todos los días, y mezclo varios. Y, como cábala, le ponía un perfume especial a Muñeca de Terror, antes de salir a... Para que tenga su aroma, ¿sí? Sí, sí, sí. Tengo un perfume que dijiste, es el perfume de Muñeca. Por eso me ganó. Ella tenía perfume, a mí no me dejaban. Y se lo ponía. No, no, quiero denunciar. De hecho, cuando salíamos al escenario con los dos securities que acompañan al personaje, siempre me decían, ay, qué rico, qué rico perfume que tenés, Muñeca. No sé si vos lo sentiste, porque nuestros personajes se dieron un pico. Hubo intimidad. Hubo un chape entre el choclo y Muñeca. Hubo. No, lo estamos diciendo así. Pero al aire. Sí, al aire. Sí, sí, al aire. Y no me acuerdo de eso. Sí, sí, nos abrazamos, nos besamos. Ah, que se abrazaron. No, nos besamos. Nos besamos que casi se nos cae. Y no sabíamos. No sabíamos. Era un misterio. Yo dije, yo no sé a quién me chapeó hoy. ¿A quién besé? Pero besé a alguien hoy. Qué lindo, mirá qué bien. Bueno, muy bien. Y la última. ¿Hay algo que coleccionen? Yo tengo varias cosas. Bueno, perfumes. Sí, a mí los perfumes me gustan mucho. Me gusta mucho el Buda. Y tengo muchos Budas en mi casa, la verdad. Que se podría... Ah, sí, el Hamza. ¿También? Bueno, tengo una pared. Sí, una pared. Las paredes de lo de Pavo. Con Hamza. Es una casa de ocupas. Es un sol. Sí, tiene muchos rincones. Tiene mis... Quiero ir. ¿Cuándo vas a empezar? Cuando quieras, obvio. Las Hamza, que es la mano de Fátima para los católicos, es la Hamza para los judíos. Y en realidad, en todas las religiones existe la mano protectora, digamos. Tengo colección y cada vez que viajo me compro y mis amigas y mis amigos cuando viajan me traen lo mismo que el ojo turco y los Budas. Me gustan mucho y tengo, los cuido, digamos. Yo en un momento coleccionaba teteras, porque me gusta mucho el té y coleccioné teteras hasta en un momento, creo que fue un poquito antes o en la pandemia, que empecé a hacer como limpieza en casa. ¿Marcharon las teteras? La colección de teteras marchó. ¿La pasaste a cobro o fue regalo? No, no. La fui dando. Hay que ser así también. La gente cuando viajaba y sabía que me gustaban las teteras, me traía y tenía varias. Pero me mudé a un lugar donde no tenía dónde, no sé qué, tuve que empezar a... Y bueno, me desperdí. A tomar tenso, brichao, claro. Está bien. Para fuera, claro. Para Frank, ¿en tu caso puede ser... ¿Hay una colección de cosas de Jack Daniels fuerte o es más por el consumo del delixir o nomás? Tengo regalos que me han mandado. Pero claro, tanto jugador con el whisky, empezaste hasta a recibir cosas de embajadores. De hecho, soy un Tennessee Square Club, que es un club exclusivo tomado de Jack Daniels. Esto es terrible. ¡Qué cogote! La verdad, sí te iba a decir que iba a estar sentado. Tengo un pedazo de terreno en Tennessee que lo tengo el título, que lo mandan. Es esto, ¿no? O sea, literalmente es esto. Parás en el lugar. Sí, pero tenés... Pero te lo mandan de regalo. Anda, vos sos parte del cozo. Y tengo un carné que cuando vaya a Tennessee, hola, ¿qué tal? Soy Frank, socio de no sé cuánto. Pase, señor. ¿Y no fuiste? No he ido todavía. Pienso que este año pasa el año que viene. ¡Pase! Por favor. Me mandan guitarras, me mandan de todo. ¿Guitarras? Claro, y talas todas tuñadas con tu marca. Sí, sí, sí. Pará, y por ejemplo, yo tenía un amigo que era... Me tiene que mandar un hígado ahora. Eso es lo que realmente me tenía que mandar. Yo tenía un amigo que era muy fanático del whisky. Y una vez, me acuerdo que en Juntada, le hice un desafío a ver qué tanto conocía sobre el whisky. Me acuerdo, él con los ojos bajados. Ah, la de Coco Basile, ponele, claro. Y le servía, yo saben, le serví, tenía en la casa no sé cuántos whisky, le serví, así de todas cosas, no sé cuento. Y a ver, ¿cuál es este? Así, así, tal, no le erró en uno, es increíble el fanático. Sí, hay tomadores, Humphrey Ward, por ejemplo, hay un cuento que es famosísimo de él, que en un momento le dicen, tenés que dejar de chupar whisky porque tomaba con el Grant, con el director este, Houston. John Houston. We have a problem. John Houston. Que tomaban whisky, se habían inventado su propio whisky, que era dos medidas de costa, que era el whisky perfecto para ellos. Y hay un cuento que le dicen, te dejas de chupar porque si no te morís. Y el tipo se contrata un cocinero vietnamita, esto lo escuché manejando de Solís a Piriápolis, en una radio M, la única radio que tenía en el auto era M, y estaba clavo ahí, y un tipo contando todo esto, y mi familia tipo, cambia papá, no puedo, está buenísimo. Y el tipo contaba eso, que contratan a un cocinero vietnamita para que le cocine con whisky. Y el, y el, el, ¿quién te dice quién era? Humphrey Bogart. Humphrey Bogart le dice, le adivinaba que whisky había usado para cocinar. No, 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 no. Llegué. Ah, yo te iba a preguntar eso. Para mí no. Usé en un periodo casete y después ya el disco. De transición, claro. Sí, estuve en la transición y esa caja sigue existiendo, aparte de una caja de zapatos, que yo la forré con cositas que imprimía en un programa, en una computadora, no sé dónde. Y tengo casete de Yusha, de Natalia Oreiro, de Solea Pastoruti, sí, tu veneno. Bueno, y después tengo un casete que yo también me grababa e hice un programa de radio que yo lo conducía, yo hacía el jingle de las publicidades, las entrevistas. Atendía ese teléfono, limpiaba todo. Todo, todo, hacía la radio y lo hacía con mis primos y bueno, así que hay material ahí. Ah, y el día que salga eso a la luz, mamá. Sí, 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 hay material porque esas composiciones, componía las canciones del programa, la cortina, todo, todo, todo. Qué linda esa. Así que está ahí. Qué maravilla. Bueno, ahora vamos a ir a una parte linda que es ver imágenes que podrían existir pero que no existen en este espacio llamado Photoshop. Presenta Camposur, hamburguesas extra, parrilleras y con cheddar, las mejores. Y ahora la nueva extra grande, más carne y más rica. No dejes de probarlas. Así que esto es jugar a la imaginación. Y arrancamos con una Paola Bianco, una foto que vamos a verla de esta manera que podría claramente existir y ya lo tocó real pasar. Se llama Paola curtiendo carnaval, la foto. A ver. Y ahí la ven, metida de lleno, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Loca por el carnaval. Ah, me encanta, sí. Me encanta mucho. ¿Meteis teatro siempre y rechazaste salir con curtidores, dongo? Rechacé curtidores. ¿Por eso el perder? Muñeca también, que los amo y le mando un besote. Pero ahí, más allá del tema de competencia, hay un tema de también, es mucho tiempo, niños, ser mujer en un mundo de hombres. No, no, no. No importa nada. Tengo muchos amigos murguistas y me curtí mucho en el carnaval, no saliendo, pero sí en el teatro de verano. Sí con mi papá, que fue el directista de carnaval, entonces toda mi vida. Pero me gusta mucho armonizar, me gusta mucho cantar. Lo que más me gusta en el mundo es cantar en un coro de murga. Es divino, se me dio, se me dio con grandes cantantes y todos, viste, dale, vamos, no jodas. Este año salí, está, se terminó. Este año, y no, no, no puedo, no podría. Más allá de que además empecé a trabajar en el teatro de verano como presentadora oficial y todo. Eso me encanta porque toda mi vida fui al teatro de verano, todas las noches. Para mí febrero es ir al teatro de verano, por suerte mis hijos son iguales a mí, entonces en ese sentido les encanta, me acompañan, estuvo buenísimo, pero me gustaría vivir la experiencia del abañadero, del camión. Sí, el folclore. El folclore, pero voy a los ensayos, nos quedamos cantando, nos juntamos en casa y cantamos murga, pero me encanta, esta foto la quiero. Te queda maravilloso, hermoso, quiero, porque me encanta, me encanta, y amo a los curtidores, amo muchas murgas, pero los curtideros durante muchos años los seguí, y cuando me llamó Carlucho para ser parte de curtidores me re emocioné. Claro, ¿le consideren? No, que me consideraran me encantó, pero no, no, gracias por la foto, me la quedo. Gran diseño, vamos ahora a otra y le toca Andy Vila, y la foto que podríamos llamarla la casa fantasmas. Pero ojo, voy a hacer también la casa fantasmas. Qué buena foto, qué divertida. ¿Qué tenía de fantasmal aquella casa de la unión donde viviste de pequeña? Tenía, tenía, pasaban cosas extrañas. Para Guillermo López, acá. ¿De qué te han invocado? ¿A San Cono o a San Espedito? Ahí se acababa. Vos sabés que nosotros nos mudamos a ese apartamento, mi hermana, con mi hermana éramos niñas, y mi hermano era más bebé. Mis padres trabajaban mucho todo el día y nosotros estábamos toda la tarde, muchas veces estábamos con mi hermana solas, o a veces estaba nuestra abuela por ahí, pero estábamos nosotros haciendo de las nuestras. y cuando recién nos mudamos, era una casa que los dueños habían fallecido y estaban muy cargadas a casa. O sea, tenía cuadros muy hermosos, pero extraños, como todo lo que... Todo era como... El contexto también era como... Y de repente, yo qué sé, nos pasó, por ejemplo, de que escuchábamos, estábamos en el dormitorio, escuchábamos ruidos en el living, íbamos y escuchábamos ruidos en el cuarto, o sea, nos pasaban cosas. Después nos ha pasado que se abrían las ventanas, de golpe, sin explicación, se ha caído una tele, de la nada también sin explicación. ¿Vos te mandés más allá? Y, por ejemplo, una vuelta, que fue muy fuerte, estábamos con mi hermana en el cuarto que era de mi hermano en ese momento, y entonces estábamos así, también, viendo que estaban pasando cosas. Ya ni teníamos miedo, era como normal que pasen cosas. Era normal, nunca llegamos a ver nada, pero pasaban cosas. Y estábamos en el cuarto, no sé qué, y empezaron a caer fideos. Esto parece gracioso. Parece gracioso, no fideos cocidos, no fideos de paquete. Mi hermano, porque capaz que había cocinado el fantasma, y no tenía... Seguro de que se quedó sin agua. Mi hermano bebé jugaba, en ese momento jugaba con los fideos, a veces no sé qué, pero en la cocina, no en el cuarto. Y estábamos en el cuarto, y caían los fideos desde la puerta hacia adentro. Y exijo una explicación. ¿Qué pasó? No hay una explicación. La anterior Ordeña estaba caliente. Y nos mudamos, en un momento no nos mudamos por eso, aparte, ya era como... Bueno, está la película con Nicolás. Pasaron varias cosas en esa casa. Muy buena película. Qué hermosa. Por las dudas, ¿algún vecino le habían consternado? ¿Se puede dar alguna referencia? No pasó nada. Pasaban esas cosas, pero bueno, está. Sí. Incluso lo raro es que nosotras como que éramos chicas, pero no nos asustábamos tanto. O sea, nos asustábamos, pero era un juego también. Era como raro. No eran tan conscientes. Capaz que ahora te pasa eso y te rajás. Claro, ya no. ¿Sabés lo que? Me mudo enseguida. Bueno, a ver. Atención con esta de Soli, que es una belleza también, porque la veamos liderando una banda top en 2000, que no nombró de Chiripa recién con los cassettes. Vamos a ver la foto que se titula Sole en bandana. Ay, me encarayan, ¿eh? Ay, cumple un saludo. Hola, buenos días. No, ¿cuál es la que falta? ¿Sabés los nombres de las cinco? Falta el obvio. Lourdes, Yvonne, Virginia. Ay, yo soy... No, Lisa. ¿Y quién soy? Ah, falta una. Sí. No me estoy dando cuenta la que falta. ¿Y pues sos vos? ¿Porque soy yo? Claro, claro. ¿Lourdes cuál es la de allá? Lourdes es... La de verde. Lourdes es la de verde de allá de la punta. Aparte me encantan las fotos que te pusieron. Valeria puede ser la que falta. Ah, Valeria Gastaldi. No, Valeria... Sí, no, falta Valeria. Que sepan los nombres, es impactante. La que es hermana de Juanita Viale. Gastaldi, ¿no es? Ay, no sé. Claro, Valeria Gastaldi falta. Bueno, ah, esa, mirá. Bien. Ah, claro. ¿Qué tuvieron que ver estas mujeres con tu primer show con público? Ah, sí, claro. Bueno, yo no tenía cassette de bandana, pero tenía disco. O sea, fue después. Sí, yo fanática de bandana y la primera vez que me presenté en vivo, que fue cuando estaba en sexto de escuela, que se hacía un festival, el festival de la canción, en el colegio al que iba, y me presenté con un grupo de amigas. Sí, y cantamos, es más, esta canción que está sonando. Y hacíamos así los... Y hacíamos los foros y ensayábamos la performance en todos los recreos, todos los días. Enferma. Sí, porque hacíamos toda la coreo que tenía, toda esta canción, todo, y fuimos todas vestidas combinadas, como nos compramos unas medias largas, cada una de un color, las bandanas, y fue la primera vez que canté en vivo, con unos nervios. Y con público. Era un concurso, perdimos. ¿Qué edad tenías? El sexto de escuela, sí, perdimos. Sexto de escuela, bueno, sí que es el 10. 12, 13. Sí. No, 11, 12. 11, 12 también, claro. Sí, 11, ahí va. Así que, sí, 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 han sido parte de mi inspiración de niña dentro de todo lo que uno va escuchando y queriendo imitar también, ¿no? Claro, claro. Bueno, me voy con Frankie, que también es una foto que podría ser tranquilamente real. La titulamos, tócala de nuevo, Frank, esta foto. Porque. Me muero que toca el piano. Es hermoso. Soy un maestro. Porque tu idea fue, era ser guitarrista en un principio, pero alguien muy pedagógicamente te dijo, no, con eso de chorizo no podés tocar la guitarra, tocó otra cosa. Y te mandaron a tocar piano. Porque cuando sos guacho, 12, 11, 12, 13, te juntás con tus amigos, todos quieren tocar guitarra, obviamente. Vamos a una banda, todos quieren ser guitarristas. Y nadie que sea bajista, eso está claro. No, no. Y cuando todos fuimos a clase de guitarra, el profesor de guitarra me mira y me dice, pero muchachos, claro, yo tocaba un la y tocaba todo en las cuerdas. Ay, qué verdad. Y me decían, no, muchachos, ¿piano o bajo? Y está, los pianos no ibas. Andá a cargarlo, claro. Imposible. Y está, y arranqué a tocar el bajo. Por eso fue. Igual tus viejos siempre te motivaron mucho con el tema académico, como pasa mucho. Pero hay un cuento hermoso tuyo que les va a gustar muchísimo a ustedes, chiquilinas, que es que tus padres en un momento como que tantearon a un pediatra, creo que fue como para que te forjaran a vos y a tu hermano. Llega el doctor Lamparielo como para incitarte. Eso fue en Estados Unidos. Yo tenía, yo tengo algunos recuerdos, yo vivía hasta los nueve años en Estados Unidos y un recuerdo que tengo clarísimo es el doctor Marino, el apellido del Marino, ¿no? Y cada vez que iba el doctor Marino la secretaria me decía hola, ¿qué tal? Llegó el doctor Lamparielo. Yo con cinco o seis años tipo, bueno. Y después entraron al consultorio, bueno, llegó mi ayudante, el doctor Lamparielo, el doctor Marino, me decía, ¿no? Y yo, y yo, me daba el estetocopio, todo bien. Y claro, me quedó eso, ¿viste? Y años después mi madre me aceptó que le decían al doctor y a la secretaria para estimular porque querían que yo fuera médico. No puedo creerlo. Claro. Entendés que, yo llegué a ser un año médico, hice un año biológico que me fui en la mitad porque yo iba a ser médico, yo toda la vida, médico, y cuando llegué a quinto biológico, ¿qué es esto? Yo no quiero ser doctor. Un hechizo. Doctor Marino, ¿dónde estás? Maldito doctor Marino. Maldito. Con mi hermano hicimos eso y es doctor. Ah, le pudrieron de todo. Pero no fue por gusto, nosotras éramos hermanas mayores, él es el menor y siempre, no sé por qué, le decíamos el doctor Germán Vile, le poníamos unos lentes de juguete que teníamos, pero era de juguete, doctor Germán Vile, y siempre jugábamos y le decíamos lo mismo y no me preguntes por qué. Hoy es el doctor Germán Vile. Hoy es el doctor Germán Vile. Bueno, a veces funciona, a veces no. A tu hermano le funcionó, pero no se recibió. No, 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 la música con mis hijos. A mi hija le quise meter el rock and roll, rock and roll, rock and roll, tenía todas las bandas grabando en el estudio, le pasaba todo lo, Doberman, la trampa, todo, y al principio, claro, cuando es chica, y chaco, a los 10, 11, 12 años, agarró para otro lado, le está la cum, le está detrás, lo cual está bárbaro, pero yo quería, la clásica, yo quería que mi hija sacara la buena. Y con mi hijo hice, no, yo me voy a laburar y me voy a escuchar música, y se acerca, papá, ¿qué estás escuchando? Nines, Nines, Eros, me diste, ah, qué bueno, y no le decía, papá, ¿querés que te preste un disco? Sí, sí, toma, llévate, escuchá, y no lo presioné, y ahora, o sea, le gusta toda la música, pero le gusta el rock and roll. Ah, qué bien. Claro, funciona al revés con mi hermano, funciona al revés, además nos llevamos 8 años con mi hermano, entonces mi hermano vio todo, la manija de mi viejo, para que yo fuera médico, yo estudiaba en la carrera. ¿Hijos son médicos? No, es una más larga historia, mi viejo se fueron con mi vieja a Uruguay, mano adelante, mano atrás, hicieron, laburando en Estados Unidos, fue muy bien, y mi viejo laburaba en un taller mecánico, después fue el dueño de ese taller, y los que le llevaban los autos, que eran tremendos autos, eran abogados o médicos, yo quiero que mi hijo, no sufra lo que yo sufrí, mi hijo del doctor, mi hijo del doctor, yo me hicieron que yo se entró con un arquitecto, un arquitecto, son cuatro, uno que me, ninguno que era su carrera, yo lo jorobo con arquitecto, entonces me jorobo, y me dice, mamá, no estudiaríamos jamás arquitectura, por vos, por tu culpa, claro, bueno atención, les presentamos Dalvarla Aperitivo, que está macerado con cáscara de naranja, una bebida fresca, dulce, y con el sabor y el respaldo, de Bodea Traversa, hacemos Dalvarla Aperitivo, y salud, y los invitamos en instantes, a seguir con algo que decir acá en la tele, quédense por aquí. Seguimos haciendo algo que decir, para vos que estás pensando en comprarte tu próximo cero kilómetro, escuchá a los que más saben de esto, mirá. Soy Flavio Buenavena, comunicador de automovilismo, y en el día de hoy le vamos a estar mostrando todas las bondades de la nueva Tracker RS, esta nueva SUV cuenta con un motor de 1.2 turbo, de 130 caballos, y transmisión automática de 6 marchas, la seguridad es uno de sus puntos más destacables, 6 airbags, sistema OnStar con asistencia 24 horas, y la máxima calificación obtenida en las pruebas de Latin Cap, con 5 estrellas, la convierten en un vehículo único. Bueno, ahora ya sabés, elegí Chevrolet, manejamos juntos, y qué grande Flavio, es un gigante Flavio Buenavena. Muy bien, vamos ahora a un espacio donde comentamos alguna noticia, algo que opinar. Fabricio le sugiere comentar, como si fuera una charla de living entre nosotros, esta noticia es hermosa, y la mayoría, algún cascarudo de costado va a poder opinar, porque dice que dormir al lado de alguien que amas, que esa es difícil, porque si no duermes con lo que puede, puede ayudarte a considerar el sueño más rápido, y a reducir los síntomas de depresión. Es verdad. Esto está en el Instagram de post, atención. Yo lo leí en post media, pero si te metes, falta algo ahí. ¿Qué falta? Es dormir desnudos. No sabía eso. Con razón, dice la gente. Eleva la oxitocina. Pero ahí en la foto están vestidos. Bueno, porque quedaba mal. Las personas por lo general, cuando duermen con su pareja, se sienten más seguras y a salvo. Esto las ayuda a relajarse, a mejorar la calidad del sueño, teniendo beneficios increíbles para la salud mental. ¿Qué opinan de esto? ¿Les ha pasado? ¿Creen que es así? Sí, obvio. En verano, ¿no? En invierno, pijama a volar. No es malo, ¿no? No, yo no soy muy abrigada para dormir, porque me gusta, duermo con dos acolchados de pluma. ¿Y aire acondicionado? Me encanta calefacción. Y me encanta taparme, o sea, meterme con la cama fría. Y... Mentira. Me gusta meterte con la cama fría, es lo peor. Me encanta. Remera, calzoncillo... Y te quiero decir... Y el sobre. Y después me termino destapando muchas veces. Sí, 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 me gusta. Y en verano, me encanta dormir también con un acolchado. Porque me duermo con aire acondicionado. Con el aire, claro. Eso sí. Es como que te sentís protegido, ¿no? Eso sí, pero en invierno, pijama a volar. Igual está hablando de otra cosa, la cosa, ¿no? Porque dice... La esquina puso en bola. Cambiaron el... No, no, no. Cambiaron todo la temática. Quiero decir, si dormís con tu pareja, pero de polar, y uno en una punta, y el otro en otra, porque a todo esto... Yo quiero hacer una pregunta ya que vinieron a mi programa. ¿Le gusta dormir cucharita, este coso? Sí. O cada uno... Sí, cucharita, cucharita. Para mí, antes, sí, ahora, al principio... Es complicado. En primer año, sí, es complicado. Pero depende como de la estrategia de encastre, digamos. ¿Cuál es la estrategia de encastre? A ver. Está bien, está bien lo que dice. Ahora lo va a explicar, lo va a explicar ahora. No, bueno, porque, por ejemplo, depende si sos el que va atrás o el que va adelante. Si sos el que va atrás, tenés que hacer la estrategia del brazo por abajo de la almohada, para quedar... Yo quiero decir que no tienes que sacar de contexto esta nota, ¿no? No sé cómo voy a salir de este túnel del que acabo de meter. ¿Por qué? Estamos escuchando todo. Para que después te duerma el brazo, decís. No, para que no te quede así abajo de tu cuerpo. Claro. Tenés que encontrar un... Igual suele ser el caballero el que va por la triqui, ¿no? ¿Por qué? No. No siempre. No siempre. No, no. Hay algunas cosas. A mí me gusta yo ir así. ¿Sí? ¿Sí? Mira. No, a mí me gusta... Bueno. De repente, ¿qué es el transformador de esto? ¿Qué es el trombo para mí? ¿Hacenle un cole con entrar cuando...? Yo lo que pasa es cuando... Está mucho más sana la propuesta. Claro. Yo cuando meto cucharita con mi esposa... Cuando meto cucharita con mi esposa, por ejemplo, para dormir, me dice salir acá que laburo mañana temprano. Porque se piensa que está... Obvio. No, pero está mal. Yo estoy hablando de dormir, no estoy hablando de aquello. Bueno, pero se mezclan las cosas. No podés pensar en cucharita para dormir. Si vos te vas a dormir y de repente vienen cariñosamente a abrazarte, para mí quieren otra cosa. De pelea, claro, claro. Señora, permítame. Igual, claro, la noticia iba más sin cucharas, sin nada. Seguimos, seguimos. Porque la noticia la leíste mal. Porque la noticia es... No, leyó solo el titular. Leíste el titular. No ahondaste como hizo Sole, no ahondaste. Porque lo que dice... Y tiene el brazo bien enganchado. Y el compiel es lo que genera la oxitocina, las estorfinas, y eso te provoca felicidad, bienestar y no sé qué. Igual, pienso que las parejas que hace muchos años que están juntos, muy probablemente no duerman más abrazadas. No. No sé. No. Y que el dormir abrazado es en la etapa de enamoramiento. Pero para las parejas de ustedes no quiero señalar nombres, no importa, o anteriores. Pasa mucho al hombre. Frankie tiene todo el aspecto del candidato de ser el hombre que duerme tipo motor B8, gasolero, prendido, que levanta los techos y dice, está, con este ronquido, lo que menos quiero es dormir con esta persona. Le pasa a la mayoría. La motosierra de Mirey. Exacto. Eso, mejor dormir en cuartos separados, supongo, para una mujer que tenga una pareja. Muchas parejas están optando por eso. Está como de moda eso, vivir separados, cuartos separados. Sí, hay como una moda de que dormir en cuartos separados como para extrañarse. O para no escuchar los ronquidos del otro. Creo que pasa más por ahí. Por un tema de practicidad. Bueno, divina la noticia que te hemos arruinado. No, me gustó porque le pusiste, le agregaste, le agregaste un picor que no tenía, así que estuvo formidable. Todo por la tangente. Ya la gente mirando esto y diciendo, bueno, vieja, dejá el camisón afuera que no juega, claro, claro. La oxitocina lo dijo Paola Bianco, no es un... Pero claro, está totalmente comprobado. Bueno, vamos a acumular mis... Salgamos de este berenjenal y vayámonos a viajar, a sumar kilómetros y millas en el Allá Vamos. ¡Vuela, vuela! ¡Qué temor! Cada vez que suena me has tocado. Destinos que por alguna razón nos marcaron la vida. Hay varios en el caso de ustedes, pero elegimos uno a la Bartola y pueden tirar otro. No, con Paola Bianco, 80 kilómetros de acá para llegar por ruta entre Balnearia a Balnearia y Osolís. 89. ¿89? Yo te corrijo todo. No, 80, la realidad, claro. ¿Cómo? 89, 87, depende de dónde vivió. Quiero decir, ¿nombraste un lugar y es dos por uno esto? Claro. ¿Por qué? Porque el caballero de la derecha... Es la primera vez que pasó y que va a pasar. Seguramente dos personas tengan novios de chico con Paola. Por eso, no quería contarlo. Fui novio de verano. ¿Casas cercanas? Sí, muy cercanas, una cuadra. ¿En serio? La esposa de él se pone muy celosa cuando contamos eso. No sabe. No sabe. Mentira. Ah, no, nunca, nunca, nunca. Él es mucho más... ¿Qué hace especial para vos? ¡Ey! Sí, pero él empezó, yo empecé a ir desde que nací, desde los dos meses. Ese es el lugar que eligieron mis abuelos para hacerse la casita de Balneario y resulta que me crié ahí porque me iba desde que terminaban las clases hasta que empezaban las clases. Había tres meses de mi vida que los vivía ahí y las rocas tienen... En las épocas que se tomaban tres meses de vacaciones. Claro. Mis padres no, mis padres no, pero mis abuelos pasaban los premios ahí, claro. Y yo me iba con mis abuelos y era lo máximo. Entonces, siempre en mi currículum tengo Miss Olis 89, imagínate con 14 años. Qué bebé. El club, bueno, él vive frente al club, a nada. La misma calle, Charrúa. Una casa muy característica la de Fran. Es de las últimas que quedan inglesas de la época. Hay un restaurante en esa cuadra que se llama así, ¿no? Y los Charrúes está en Solechaná. Ah, eso está. Está todo corrido. Uruguaya, claro. Sí, bueno, pero lo que pasa es que Solís es un cementerio Charrúa. Claro. Toda la zona de... Bueno, y de hecho... Ahí marchó. Ahí donde mataron a... Se lo manducaron. Y hay una energía especial para mí. Sí, sí, sí. Para mí es muy especial. A vos, Frankie, pareció a... Sí, sí, yo lo agarré más débil que yo lo agarré a los 16, 17, que mis hijos empezaron a ir a Solís y después a los 19 ya compraron esta misma casa que con el tiempo porno. O sea, íbamos todos los veranos. Yo después empecé a ir con mi esposa a Punta del Diablo, pero siempre digo, igual nos íbamos dos semanas en enero nos íbamos a Punta del Diablo, pero en febrero estábamos en Solís, por ejemplo. Y los fines de semana, o sea, siempre... La casa grande, además. Llega un momento que viste que te vas de ahí porque te vas a otro... A mí me pasó lo mismo. Yo me empecé a ir a La Paloma, que también es mi otro lugar en el mundo, pero Solís tiene ese bichito. Las soliciadas, por ejemplo. Las soliciadas, eso sigue pasando. En verano, además, se hace para las vacaciones, para la semana de carnaval, se hacen las soliciadas y participa toda la familia. Entonces, hay que disfrazar un auto y los ocupantes tienen que disfrazarse, por ejemplo, los pica piedras, el auto se hace como el de Pedro y después los que son de la familia se tienen que disfrazar. Entonces, cada uno tiene un grupo, está el grupo azul, el grupo rojo y como que une a todas las familias. Fue un bañero muy familiar en comparación de repente a otros bañeros como La Paloma, de repente, Punta del Este, Picápolis, que son más grandes. Claro, son más grandes. Es un bañero que yo, por ejemplo, mis hijos se criaron ahí y era, pum, patada, para afuera, váyanse, hagan lo que quieran, y era, váyanse, hagan lo que quieran. Sí, la bicicleta, ver el Porsche de la casa con 15 bicicletas tiradas. Y eso sigue así ahora. Sí, sigue siendo así. Sí, sí, bastante igual. Yo ya me fui más para allá porque los míos ya están más grandes, pero sobre todo, si vas con Ema, te morís. Tiene como mucho bañero o pueblo uruguayo, esa cosa hermosa que tiene dos super a 20 metros uno del otro. Ah, por supuesto. Sí, sí. Pasan siempre, decís vos, pero por qué no lo pusieron un poquito más lejos con él, ¿no? Totalmente. Casi que son linderos, es hermoso, es hermoso. Y hay pica, hay pica. Y hay pica, por supuesto. Lógico, claro, Y Plaza Verde, hay tremenda pica. Escuchame. Tremenda pica. Escuchame. Bueno, con Andy me voy, un poco más distante, aunque podría haber algún destino uruguayo también, pero elijimos recorrer 10.500 kilómetros de Montevideo para irnos a España, a la Costa Brava, porque ahí lo gasté una epopeya también, que fue meter un par de meses hace un año ahí. Sí, el año pasado, el año pasado. ¿Cómo salió esa foto? Y salió porque yo siempre hice televisión diaria, en vivo, entre una cosa y la otra, nunca había podido estar mucho tiempo afuera. Y era como una experiencia que nos gustaba como pareja, porque aparte mi pareja trabaja desde cualquier lado, trabaja online. Entonces era yo la que nunca podía. Y bueno, cuando fui mamá y demás y tomamos la decisión, dijimos, bueno, ahora sí que podemos, vayámonos unos meses, aunque sea, y Emita Bebé tenía el año pasado, sí, un año, sí, un año, y nos fuimos dos meses a vivir a Barcelona, por lo menos tener esos dos meses. Y bueno, y ahí recorrimos un poquito, pero estábamos viviendo, ¿viste? Haciendo vida. No estábamos de turista, o sea, hacíamos la vida de súper, apartamento, nos anotamos en un gimnasio, y así hicimos como eso, que estuvo muy lindo, la verdad, como experiencia. Y obviamente, son esas cosas que podés hacer en algún momento de tu vida, si es que lo podés hacer. ¿Tiene estar escolarizada? Claro, Emita no estaba escolarizada, yo no estaba con televisión en vivo, diaria, Emi podía trabajar online desde cualquier parte, era como esas situaciones que ahora, ahora no se sabe. ¿Por qué volvieron? ¿Cuándo dijeron, ahora ya está? Bueno, lo que pasa es que yo también trabajo un poco, digo, me podía ir un tiempito, pero trabajo con las redes y con cosas puntuales acá, y tampoco me podía ir mucho más. ¿Esto es Costa Brava, que es Barcelona, y que sí, es un cacho ahí? Sí, como hasta Francia, ¿no? Como toda la costa, sí. Igual la solís eso, Igual, hay muchos uruguayos viviendo en la Costa Brava española, es impresionante, y hay lugares increíbles. Esta semana fue una oyente a la radio que decía que Castel de Fels es el lugar con más uruguayos en kilómetro cuadrado de todo el mundo, sacando Uruguay, obvio, y es más, tiene, creo, un bar o algo que es uruguayo. Los Charrubas, los Charrubas, que es a una cuadra. Ya nada, hermoso. Bueno, y con sol y viajo, pero no tanto, 3.000 kilómetros de distancia para otro paraíso también impresionante, tropical, como es, un mogo de Sao Paulo. ¡Opa! ¡Ay, ay, amo, amo, tuve este año. ¿Por qué ese lugar? ¿Qué pasó ahí? No, bueno, este fueron mis recientes vacaciones, una escapadita que me hice con una amiga y mi hermana, y la verdad que hacía tiempo que no me tomaba unas vacaciones, que no me iba a desconectar, y terminé trabajando. soy, ¿haciendo qué? Terminé, terminé haciendo un show. ¿En boliche? En un parador, que no me acuerdo el nombre que toca de... ¿Lo buscas? Allá arriba. Allá arriba. Es hermoso. Sí, sí, sí. No, estábamos en la playa. ¿Por qué pintó hambre o algo? ¿Qué pasó? Claro, nos quedamos en el puerto. No llegamos, no llegamos al fin del viaje. No, estábamos en la playa y, bueno, sobre la playa hay un montón de restaurantes y paradores, música en vivo, y había un cantante haciendo su show. Esperá, es espectacular que en todos los boliches hay música en vivo. Sí, siempre. Es una maravilla. Siempre. Y todos de un nivel increíble. Y, nada, mirando a la distancia, pero a la distancia, distancia, y entonces empezó a cantar una canción que todos conocemos, Nosa, Nosa, así, vos te matas. Entonces, claro, esa canción, y bueno, dentro de las, no conozco muchas canciones brasileras, esa, viste, empezás como, pero me vio así, a lo lejos, lejos, y se empezó a acercar con el micrófono inalámbrico, seguía cantando, seguía cantando, se empezó a acercar, 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 y me fue a poner el micrófono, viste, así, a ver, es como cuando la pelota va al jugador, cuando el pelota va al jugador, y mi amiga le grita, ella es cantante, ella es cantante, siempre hay una amiga así, siempre hay una alcahuete, aparte, claro, y uno, bikini, ¿no? Así que, de repente, todo el mundo mirándote, un poco expuesta, claro, un poco expuesta, y el hombre dice, bueno, a ver, y me pone el micrófono, y empecé a cantar, y me agarra la mano, para que me quede con el micrófono, y me dice, cantá, 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 y hacía como, ah, canta, de verdad, me agarró de la mano, me llevó al escenario, y, y bueno, y empecé a sacar canciones con la banda, bueno, qué canción sabés, bueno, tal, 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 empezamos a cantar, me dice, ¿hasta qué día te quedás? Tal día, bueno, mañana hago un show, en este parador, ¿querés venir? y entrás en mi show, y cantamos juntos, bueno, dale, me escribió, a tal hora fuimos, me preparé, ¿cuál show? Dije, bueno, ahí tengo un show, acá en morro, fui sin saber, qué canciones íbamos a hacer, qué tonalidad, nada, pero hay algo que se llama oficio, sale, claro, bueno, y bueno, le recías a San Cono, a Expedito, y que sea lo que queríamos, llegamos al parador, era un parador topísimo, pero topísimo, que han cantado artistas, de gran talla, lleno, 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 lleno de gente, un atardecer increíble, y ahí, bueno, sentaditos y esperando el momento que me llamara, y en ese momento, yo me empecé a escribir en las notas del celular, bueno, tal canción, qué canción sé, tal canción, tal canción, y ahí con el guitarrista, bueno, qué tono, está ese, dale, vamos, y así fuimos sacando, hice como cinco, seis canciones con él, y espectacular, ¿se apateando en portugués o cantando? Algunas en portugués, les canté en el celular también, algunas que tenía ahí medio de oído, y después les canté en español, y nada, divino, precioso, la verdad, una experiencia muy divertida, y no te quedaste, porque la verdad que dan ganas de quedarse ahí, por poco no me quedé, así no vuelvo, mirá, aparte es un lugar que no hay locomoción, la locomoción es, los taxis son increíbles, son, te da la cosa, la ambulancia, gente con personas, con una carretilla, entonces vos llegás al puerto, y taxi, taxi, 400 reales, pero, ¿cómo taxi? ¿qué es el taxi? ves a una persona, con una carretilla, te dice que te lleva los bolsos, las maletas, las maletas, a todo llegas caminando, mirá, lo máximo que te lleven las, ¿de dónde se llega, amor, San Pablo, ¿de dónde hay que ir para ir? De Salvador de Bahía, de Salvador, ah, es ahí por Bahía, mirá, y la ambulancia, creo que es el único transporte que hay, que es así chiquitita, es como si fuera un carrito de, claro, de golf, la de los estadios, cuando trabajas, de hecho, la tuvimos, nos reíamos de la ambulancia, porque claro, vas caminando, y te tenés que hacer a un lado para que pase, y después la terminamos usando, porque una amiga se sintió mal, ¿en serio? y vino la ambulancia a buscarla, y vas así, cuatro por cuatro, por donde sea, pasa, te lleva, es un lugar realmente que hay que donar, es hermoso, igual rindió, esa experiencia vital en Porto Alegre, un tiempo, ayudó un poco para agarrar algo de cultura brasileña, me di cuenta que sabía más el idioma de lo que me imaginaba, ¿cómo no pedirte que hable en portugués ahora? claro, ¿cómo se hace? pero viste cuando te manejas por supervivencia, viste que te terminan saliendo palabras para hacerlas hablar, claro, sí, sí, pero ¿qué querés que te diga? no, nada, sacamos de Porto Alegre, por la parte, con eso podés vivir, no me muerda, bueno Franky, contigo me voy 8600 kilómetros hasta Nueva York, qué humildad la mía te digo, de Solís, Nueva York, estamos hablando que viviste de nacimiento, porque contabas recién de tus viejos, hasta los 9 años, o sea que metiste escolaridad ahí, sí, y ¿qué recordás de aquello? bueno, lo que conté hoy del doctor Marino, el doctor Marino, pero en la escuela, ¿era local, abundante? no, tengo uno, me acuerdo, los trajes que me ponían mis viejos, que eran, eso me acuerdo por las fotos en realidad que veo, ¿no? pero, tengo recuerdo, el vecino enfrente, por ejemplo, que era Phil, que me cuidaba, porque claro, a veces mi hija tenía que salir o algo, y cuando siento el olor a pipa, el loco fumaba pipa, ¿viste? y cuando siento el olor a pipa, como me vine, mi tío, era mi tío Phil, que no era mi tío en realidad, pero era mi tío, que era el esposo de mi tía Toni, que era mi tía Toni, que era una cubana, una gorda cubana divina, la hija de ellos que se llamaba Denise, fue la primera persona a regalarme discos, me regaló, la clásica, en los 70, se fue a vivir a California, ¿no? San Francisco, no sé dónde, Flower Power, toda esa historia, era regipilámina, y me deja todos sus discos, todos sus discos 45, y después mi, tengo recuerdo con mi prima Ensa, por ejemplo, que vivía en Toronto, ¿y era tu prima? Sí, mi prima Ensa vivía en Toronto, pero se venía los veranos para Nueva York, a pasar un mes con nosotros, más cálido el verano neoyorquino, que el verano de Toronto, poco, pero me era más cálido, habían playas, y mi primer disco me lo compró ella, ella se compró el News of the World de Queen, el que arranca con We Will Rock You, y a mí me compró un disco, yo lo pasaba todo el día en la radio, de una banda que se llama Manfred Mann's Earth Band, y la canción se llama Blinded by the Light, que es una canción, que es de Bruce Springsteen, la canción, pero era una versión de ello, que la pasaban todo el día, y con 6, 7 años me compró mi primera placa, de Manfred Mann, esos recuerdos, ¿cómo te marca? Y la música, ¿cómo marca? Pero esas cosas también me marcaron, para que yo siguiera con la música, y fuera músico. A los 9 volvés a, se ven a vivir a Uruguay, y vas a los 21, a vivir un tiempo ahí, a laburar de Mosho. A los 21 sí, me fui casi un año, estuve y estuve laburando. ¿Tenías ganas de volver, o salió por otras cuestiones? Salió por otras cosas, yo estaba tocando una banda con Red, con Marcel Forjan, el Negro Vargas, un grupo que era un, estaba buenísimo el grupo, pero era un desastre, era un tren así, prendido fuego, que cuando íbamos a tocar, la rompíamos mal, pero internamente era, y nosotros también, era un desastre todo, ¿no? Y en un momento dije, está, no sé, se había, son buenos, pero no para ellos. nos habíamos peleado, y yo me caliente, dije, me voy a la mierda, me voy, me voy para Estados Unidos, y me fui, o sea, esto no entendía nada, y me fui, y me fui a la casa de mis tíos, que vivían en Long Island, en Hicksville, donde nací yo, y estuve laburando de mozo, en un, en un, de mozo, en un restaurante, no es un restaurante, era un lugar de fiestas, salón de eventos. Claro, tenía cinco salones, eran enormes, era una locura, y yo ahí, todo engominado, con los guantes blancos, la corba. Algo que jamás hubieras hecho acá, jamás hubieras engominado, y no, a mí no. Engominado yo me engominaba acá. Pero aguante y mozo. No, 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 capaz que no, capaz que no. Pero, no sé, tengo esos recursos. ¿Cómo pasa eso, cuando nacés en un lugar, por más que te vayas, y te encanta el otro lugar, en algún momento, por lo menos todos los... ¿Pero sos de volver seguido o no? Mirá, ahora la última vez que fui, fui en el 2016, creo, y después, íbamos a ir cerca a la pandemia, y bueno, pasó todo lo que pasó, ¿no? Que no, y ahora tenemos, para el año que viene, estábamos planificando, capaz ir con, con mis hijos y con mi esposa. Mirá, bien, muy bien. Bueno, después de este repaso, ahora vamos a ir al último espacio de charleta, que es de asignaturas pendientes, al corto, o al largo, o a mediano plazo, este espacio que se llama, ¿Qué te falta? Y yo sugiero, puede ser otra cosa, pero Andi, en tu caso, puede ser algo que te falta pulir, por lo menos, que Cacho de la Cruz te forjó, o te intentó pulir ahí, que fue la puntualidad, Sí. ¿O es la puntualidad? Sí, es mi talón de Aquiles. ¿Siempre? No es siempre, y no es algo que no me importe, todo lo contrario, me importa mucho, me parece muy importante en una persona la puntualidad, y obviamente siempre trato de corregirlo, he logrado acercarme, pero es mi talón de Aquiles, si me descuido, llego tarde, ¿Por qué? Porque calculo mal los horarios, o sea, yo les juro que calculo mal, o sea, yo pienso que en cinco minutos me maquillo, que en diez minutos me pego una ducha, que me seco el pelo, soy demasiado optimista, y la realidad es muy distinta, entonces... ¿Qué te decía Cacho, vos llegando acá al canal, guachista, llegando tarde? Bueno, tengo el recuerdo, de sobre el pique, te agarraba Cacho, ¿no? Ya manqué en el año 2016, acá en, ¿2016? No, ¿2006? ¿6? 2006, en Canal 12, con el show del mediodía, con Cacho de la Cruz, yo tenía 18 años, ¿no? Y, y está, y estaba aprendiendo todo el mundo de la televisión, para mí era todo nuevo, y me acuerdo que un día, llegué, no sé, cinco minutos tarde, ¿no? Y Cacho es, o sea, impecable, en ese sentido. Igual que Maxi. ¿Maxi no? Bueno, no quiero hablar de Maxi, pero, pero Cacho, entonces me dijo, me acuerdo perfecto, que me dijo, nena, la puntualidad en la televisión, es lo más importante, o una de las cosas más importantes, me dijo, que tiene razón, claramente, yo hice siempre televisión en vivo, y nunca jamás llegué tarde a un programa, ¿no? pero sí, de llegar tarde quizás a maquillaje, y tener que hacer, tipo así, ¿entendés? Me muero, me mato. Eso, este, un estrés, pero, sí, es mi talón de aquí. Mirá, bien. Sole, parecido a lo de Andy, y el contigo, tu pendiente, ¿puede ser que algo con comunicadora, o más, como comunicadora, te gustaría hacer? No, en realidad, me pasa que, las veces que he hecho cosas en televisión, que han sido más, quizás no en el rol de comunicadora, si bien fue una carrera, la carrera que empecé a hacer, antes de que, bueno, llegara más la tuya a mi vida, han sido como proyectos puntuales, ¿no? Bueno, como poner play, la máscara, cosas así, y en realidad, nunca, nunca, quise ser, desarrollarme, ¿viste? hacer como carrera en televisión, como comunicadora, me divierte en estos proyectos así puntuales, creo que más, mi asignatura pendiente, es darle un poco más de bola a la actuación, creo que más por ahí, porque, sí me, me estudié muchos años de actuación, de teatro, y actuación, frente a cámaras, y bueno, hice, participé de algunos proyectos, hice algunas cosas, pero nunca me puse como, bueno, voy a empezar a hacer castings, voy a moverme para eso, pero, me fui más por, por la música, pero siempre, me queda eso de, ay, ¿cómo estaría algún día algún proyecto? ¿Y musicales nunca? No, no soy, no soy, porque musicales, mezclas, claro, las dos cosas, sí, sin embargo, nunca fui muy del mundo de los musicales, pero es cuestión de decirlo también, porque yo estoy segura que, yo hice muchos musicales, pero, para el ensamble, para todo, siempre se necesitan, y es muy difícil, un actor, que además cante, y que además baile, pero me encantaría hacer como alguna peli, o alguna serie, en donde quizás el personaje cante, ¿viste? y poder reunirlo de ese modo, pero sí, es algo que, que me encantaría hacer algún proyecto lindo de actuación. en tu caso, ¿Puede ser también algo de tele, de vuelta, así? Sí, extraño mucho, extraño ya, me cuesta mucho, entré acá, con nueve años, tengo 48, y es toda una vida, para mí las cámaras, yo, si tengo ganas de estornudar, estornudo, porque me olvido, que estoy al aire, naturalidad, absolutamente, y sí, estoy, estoy con muchas ganas de volver a, me encantó hacer la máscara, me encanta estar en Fuego Sagrado, pero como algo divertido, y como no, me gustaría volver a entrevistar, me gustaría, me gusta conducir, y la tele te extraña, vamos a ver, no, yo extraño, esta vez, y nosotros te extrañamos a vos también, bueno, ojalá, pero, extraño mucho la televisión, estaba muy acostumbrada, y sobre todo al vivo, y a la comunicación con la gente, y esta vez, fue, porque se truncó un proyecto, que yo estaba muy cómoda, y estaba contenta, y realmente, me pegó fuerte, que realmente, tuve que hacer el duelo, este, pero bueno, ya esperemos, está volver a, está volver a, por supuesto, no, no, pero lo estoy contando, porque en realidad, yo también creo que va a venir algo mejor, pero claro, cuando no llega, estás, este, como, como deseando que pase, y para cerrar, Frankie, lo tuyo ir a Hereford en el Solís, sí, es uno, ahora está en sitio, por las dudas, pero querés, te gustaría, sí, es una cosa, ver como encararlo, creo que sería algo más acústico, de repente, por lo que sería la gala del lugar, pero sí, sí, es una cosa que me, que como que, un pendiente ahí, no, cuaja también, eso hay que sacarla, eso y hacer radio, algún día voy a querer hacer radio, me gusta mucho la radio, es terrible hacer radio, en Solís, en Solís, o streaming, o streaming, sí, claro, exacto, bueno, atención, les cuento que Camposur tiene los mejores chorizos, chorizos este y chorizos parrilleros, elaborados siempre con carne fresca y natural, producida en nuestras propias granjas, así que no dejen de probar los chorizos, línea gourmet de Camposur, en nuestra granja, a su mesa, también antes de la tanda, agradecer a los amigos de Cantegril, esa panadería, confitería, rotecería estupenda, que está en Punta Garretas, que siempre nos manda unas vituallas, unos canapés, para que los invitados entretengan la boca el viernes de noche, y a la vuelta vendemos los kioscos de cada uno, y hacemos un juego para llevarse premios varios, y que ustedes jueguen contra ellos y ganen, así que ya venimos. seguimos haciendo algo que deciden, y llegó el momento de jugar al exactamente, es un juego muy sencillo, les voy a hacer un par de preguntas, y van a tener que escribir el número, cuanto más grande lo hagan mejor, porque cuando yo les diga 1, 2, 3, giran el cartel, y muestran el número a su cámara, y usted a grito también va a jugar contra ellos, y contra los que estén en la vuelta, a ver quién es el que la clava el número gol. ¿Cómo? Me preocupa Pavo, que se la va a pasar mal, porque no le gusta competir. ¿Quién no juego? La están poniendo en el juego. No quiere perder. No, es que no jugar, mirá que te digo. Sí, la paso mal. Van a ser un par de preguntas, muy sencillas, muy cortitas, y la persona que gane, que se lleva un lunch, acá tengo para, vamos a empezar a mostrar los petates, los dos primeros, el que gane, el segundo se lleva un lunch, de confetera Cante Grill, en Williman y Gregorio Suárez, para que se rompan la boca, cinco almas por lo menos. Hermoso. Comen más también, así que estupendo ahí, todo lo que hacen, helado, todo lo que hacen acá, es hermoso. Después tenemos también, el voucher para cotillón 50 almas de Casa Festa, este lugar estupendo, tiene 16 locales, están varios departamentos en el interior, y todo lo que venden es excelente, para hacer una fiesta, es lo más grande que hay en esa fiesta. Para 40, Frankie. Es verdad. Cómo te quiero. Cómo te quiero. El cotillón, acá el cotillón, el cotillón de vida, que da Solanas Punta del Este, tres días, dos noches para vacacionar en familia, en este lugar, con departamentos totalmente equipados, con ese paraíso terrenal, que es la Solanas Crystal Beach, verdad, la laguna. Qué bien que te sale. La Crystal Beach, me sale estupenda, sí señor. Y uno ahí puede hacer, lo que quieran en Solanas, evento social, cumpleaños, casamientos, pueden llevar a Solas que canten, pueden hacer lo que quieran ahí, y celebrar. En Facebook, Solanas Vacation, en Instagram, Solanas Punta del Este, ya saben que Solanas es genial, hermoso lugar. Primera pregunta. Ay, qué nervioso. Con menos, esta es musiquera, atención Frankie, que con el play nos hizo un daño irreparable. Con menos de una década de carrera, The Beatles, los genios de Liverpool, obtuvieron 11 premios Grammy y vendieron más de 600 millones de discos. En todo el mundo, claramente. La pregunta es, ¿cuántos discos de estudio grabaron los genios de Liverpool? Ah, ¿cuántos discos de estudio? ¿Discos de estudio en esos? En esos años de vida, desde que arranca. No, porque a mí me cambia ahí. Hasta que se yo. Está por quedar quemado mal, porque no tengo idea. Señor. Bueno. El disco debut, el disco debut, se lanzó el 22 de marzo del 63, el nombre Please, Please Me. En Uruguay se tradujo como... Por favor, yo. Por favor, yo, exactamente. Me siento en poner play de nuevo. ¿Están prontos, Frankie Arriesgo? Sí. Paola se va a invitar. No, no, no. Escriba, escriba, Bianco, querida. El número... ¿Cuántos dicen ustedes? A ver. ¿No vale en grandes éxitos? No vale en vivo, nada. Ah, pero no vale en grandes éxitos. No, 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 de estudio. Giran en tres, dos, adelante. No tengo idea. Bueno, atención. Tenemos, la que menos cree que editaron es Andy que arriesga dos. Después tenemos Sole con nueve, Pavo con diez, Frankie con once. Y la respuesta es... Trece discos. Frankie, meten por otro. Bien, bien. No quedaste pegado, ¿viste? Bien. Una alegría para Paul que viene a Uruguay ahora. Ninguno dijo 38. No, me mata. Menos mal porque Paul a días de venir a Uruguay se iba a ganar un chupete, claro, no vino carajo. Yo posté la trampita, ¿viste? Que a veces es poquito. Esta pregunta, si la mete Frank, gane y ya está. Bueno. Si no, si mete otra, hay un empate. La cara de Paola cuando dijiste eso. Hablamos bien. La competitividad al palo. No, mentira. Si Frankie convierte gol en esta ocasión, ya está, liquidado. Si mete una de las tres, hay final contra Frankie. Vamos, chicas, vamos, chicas. Sus cenizas fueron subastadas en septiembre del 2016 por parte de la casa Julian's de Los Ángeles. Era muy chica. ¿Cuánto pagaron por la urna, supongo yo, con los restos del autor de La Sangre Fría y Desayuno en Tiffany's? En dólares. ¿Cuántos dólares se vendieron las cenizas de Truman Capote? Está muy chica, la verdad que no. Viene con el sellito de calidad, ¿no? Está comprobado que es el nene, ¿no? ¡Oh! ¿Qué es con las cenizas? Y las pones ahí arriba del parrillero para... Ahí tengo a Truman Capote. Esto sí que es... Esto es tirar, esto es tirar cualquier número, ¿no? Estamos de acuerdo. Muchos ceros, ¿no? Puede ser 3.000 pesos en dólares o 2 millones y medio dólares. Bueno, dale. Aproximación. Qué ansiedad que me haga esto. ¿Prontos? En dólares recuerdan, a ver ustedes si gritan. Porque acá, puede ser 1.500 dólares o 6 millones, puede ser. Están googleando ahí. Giran, 3, 2, 1, adelante. Ay, creo que exageré. Yo puse un millón y medio. Ay, yo también. ¿Es serio? Y lo escribimos igualito. Igual. Bueno, pará. 1 millón y medio. Si no hubo una loca bicheta ahí. Los copiamos. No, no, no. No, porque yo hice así. Frankie, le puso color, sé que le gusta el periodismo de investigación, la novela, así. No son hijos. 2.650.000 casi. Es mi cédula, además. Y Andy fue la más humilde y arriesgó 150.000. Y la cifra fue 45.000. Andy Vila adentro. ¡Opa! Vamos. Yo hubiera pagado más. Fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Usted se empate. Pueden participar, chiquirinas, ya están fuera de concurso. No, entonces no me voy a cremar porque no van a tomar nada. Te ayudamos, Andy, te ayudamos. Así no ganas Frankie. Qué mala sos vos. Final. No te voy a saludar con atención. Pilar de Mariela, atención. Pero ustedes jueguen, chiquirinas. Que no sea de música, si no nos vale. El 17 de octubre de 1931. La sé, la sé. El capo, el capo, iba a decir capo cómico, y es el capo mafioso, ¿verdad? Alfons Gabriel Capone, más conocido como Al Capone, fue condenado por el delito de evasión fiscal. ¿A cuántos años de prisión fue condenado Al Capone? Ay, qué fácil, qué pavada. Justo ahora toca esta. Fue declarado culpable en cinco de los 23 cargos de los que se distribuían y tuvo que pagar una multa de 50 mil dólares por fraude fiscal. Estoy entre dos números. Qué borrante, qué borrante. Para mí tienen que descalificarla. ¿A cuántos años de prisión lo condenaron? Yo voy a participar para probar su arte. Participá, capaz que ganás. Ah, bueno. No, no, pero si yo no gano. Pero ganás igual. ¿Giren? Estaban tres veces que no ganó. Ay, 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 ay. Alala, boa. Bien. Andy, arriesga un número, pero me voy allá que jugó por los puntos. Cinco años metía Sole, pero Andy mete diez, Frankie mete catorce años. Yo hubiera dicho tres años. ¿Tres años? Para mí era algo así, medio. Y la respuesta es... Once años. Andy, le atrases. Muy bien. Mirándole. Excelente. Un aplauso. Muy bien, muy bien. Bueno, hago entrega de... Como completo, como si fuera la Costa Brava ya ahí. Tremendo. Muchas gracias. Emma ya tiene su fiestita de dos años ya salvada. Y Frankie, el cotillón de Jerez por el sitio está adentro. ¡Oh! Qué bien. Bueno, vamos arriba. Y las de tuas. Bueno, invíten, che. Pero no se pongan triste porque también ustedes tienen premios en esta lunada que regalan sin parar. ¿Por qué? Porque los amigos de Camposur a cada uno le regalan una bolsa con un packaging con sus productos. ¿Una bolsa con qué? Con un packaging, con sus productos de primera línea, con chorizos, fiamas. Tienen todas una crema lo de Camposur, es una delicia. Pero bueno, vamos a entrar a vender las pymes y los kioscos, ¿verdad? Andy, aparte de escucharte en A Bueno, ¿estás los martes? No, A Bueno no. A Bueno es la competencia. Hay una pandemia de streaming. Estoy en Topic y Magnolio. Que aparte me van a medar el costado por eso. Es en vivo, si no se cortaba. Era Obvio el programa, arrancamos hace poquito, nos pueden escuchar en vivo de 16 a 19 horas todos los martes. Dos martes. Así que entran a arroba era obvio o al canal de Topic de Magnolio y ahí siempre compartimos los links para conectarse los martes de 16 a 19. Y si quiero comprar ropa en Bruma, ¿qué encuentro allí? Gracias. Bueno, estoy, bueno, emprendí ya hace un año y medio más o menos una tienda con mi hermana. Se llama tiendabruma.com Bruma es con doble M. Es la combinación entre Bruno, que es el hijo de mi hermano, y Emma, que es mi hija. Entonces Bruma. Y la verdad estamos recontentas. Así que tiendabruma.com o si no en Instagram, tienda, no, en Instagram es soybruma. Bien, perfecto. Ahí ven todas las pichas y se puede comprar, notable. Gracias. Bueno, Paola, querida, fuego sagrado, famoso, que estás prendida a fuego, literalmente. Sí, muchas gracias, ayer gané. Jueves a las 21 en plato. El ping, es una emoción ganar el ping. El plato del día. El plato del día, aplauso para el asador, re lindo, la verdad que es un, ya te digo, es como para mí competir por algo y encima algo que me saca totalmente de mi zona de confort. Amo el fuego y me encanta hacer asado, pero hacer asado, no hacer como ayer que fue pasta, rellena, braseada, con no sé qué. Entonces, bueno, la verdad que estoy muy contenta. Lindo, excelente. Bueno, Sole, La Ducha se lanzó, la vieja, al principio no lo volvimos a decir, canción nuevita, fresca. Canción nuevita, La Ducha, la pueden escuchar en Spotify, en YouTube. Y bueno, también suscribirse ahí a mis canales que se viene más música en lo que queda este año. Así que sí, este año, por suerte, muchos lanzamientos, muy movil. Bueno, entre otras novedades, está la presentación en América Rockstars, en noviembre. Sí, el 9 de noviembre voy a estar haciendo mi show en América Rockstar que es divino porque es un escenario enorme ahí que se arma en punta carretas. Así que ya, desde ya, armando ese show porque, bueno, va a ser un show nuevo y, bueno, con alguna sorpresita también. Así que, para todos los que vayan al 9, tenés que mandar un video a los de Morro que te contraten. Mirá en tu cara, Barney, mirá lo que es esto, el escenario. O lo invito, lo invito al cantante. Aparte, ahora es otro que ayer, mirá lo que es todo esto. Mirá, mirá dónde estoy. Mirá el artista que tuviste. Claro, mirá. Sí, así que, bueno, el lindo show para cerrar el año. Y bueno, antes de que se venga el último tirán del año que también es la zafra de eventos y festivales, festivales, fiestas y todo. Que empiece una vez el calor y el aire libre, por favor. Y vos, ahí sí que cobras linda. De pasamontañas, loco. Bueno, Frankie, Jereford, 4 de octubre en sitio. ¿Es el show que se corrió por Suárez, no? Sí, sí, sí. La clavamos en el ángulo con eso. Porque era una locura. Habíamos anunciado el show el 6 de septiembre y a la semana la UF saca el partido Uruguay-Paraguay. ¿Qué hacemos? Velótromo, al lado del estadio. Claro, esa es la logística que además hacen, cortan las calles. Son exclusión. Son exclusión. Y después a la semana Suárez dice que es su último partido. Era toda una locura. Y por suerte se pudo cambiar. Sobre todo la gente de sitio, la que va a estar preocupada porque, claro, llegar al lugar y todo. Va a ser una época. Bueno, sí, vamos a estar el 4 de octubre en sitio. Ya se agotó la primera camada de entradas y son tres camadas, tres tandas de entradas. Se usa ahora hacer eso. Sí. Antes nosotros lo vendíamos nosotros la entrada, pero bueno. En entraste.com se compra. En entraste.com y ahí compras la entrada. Y se llamaba Juntos. Juntos porque por el tema que sacamos ahora y va a salir un tema nuevo creo que la semana que viene que se llama De Cero. Ah. Sí. Esto es novedad, no le contamos en ningún lado. Qué bien. Comprendí todo. Bien. Muy bien. Bueno, hermosas, hermosas novedades. Así que bueno, a los cuatro, un placer como siempre tenerlos por acá. Muchas gracias por venir, por el tiempo, por la buena onda y brindamos con esto que es una maravilla porque cada una de las variedades de vino de Traversa expresa el espíritu y la visión de la bodega que más exporta del Uruguay Traversa el vino de nuestro tiempo y le regala a cada invitado una botellita también para que comparta con los suyos, con quien más quiera que siempre es lindo. Así que muchas gracias, estimados. Salud. Gracias a ustedes por la compañía también. Salud. Buenas semanas y quedan los colonos en la tele. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.